Amigos estamos a nada de los 150.000 suscriptores, dale like a este video y suscribite asi llegamos hoy. Buenas amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Crax, amigos esta lloviendo con todo en Argentina, seguramente se escuche medio bajito, pero no pasa nada amigos, no pasa nada Crax, hoy vamos a conseguir el secreto Shiny Crax, tenemos 40 frutas secretas amigos, 40, hoy lo conseguimos si o si, es mas, vamos a intentar amigos hacer todos Shiny. Creo, vamos a intentarlo y aparte amigos una cosa importante es que tenemos 21 fragmentos para poder conseguir una buena pasiva, amigos dale like y una cosa importante hay un sorteo activo, participa porque es muy facil, lo tienen en el video anterior de como participar, termina el viernes y vamos suscribite y dale like. Lo primero que vamos a hacer amigos es intentar conseguirle una pasiva a nuestro secreto, si, pues ya que tenemos para tirar 4 veces, a ver si sale una mejor que lo que es Giante y lo podemos hacer Shiny, a ver, vamos a conseguirle a este, si, a ver, que le podemos, que puede tocar amigos, a ver que puede tocar. Tactical, ojo, dámelo, dámelo, táctical 3, no, amigos, me robaron Crax, no, amigos, me robaron Crax, era tactical 3, me robaron mal Crax, era tactical 3, no lo puedo creer amigos, Dayrep, Dayrep, Dayrep chorro, Dayrep chorro, increíble Crax, Dayrep chorrazo, chorrado, bien, conector 1, nada, conector 1, nada, nada, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, ya que estamos le mostramos, espera, vamos a cambiar, ya que estamos le mostramos el Tini, el chiquito, a ver, última tirada amigos, última tirada, a ver que hay. Si, si, no, déjame hace, déjame hace, déjame hace, amigo, por qué sos así, déjame la hace, déjame la hace, a ver, vamos a que para este, tenemos acá un secreto chiquito amigos, me sirve Crax, es más, me gustaría hacerlo Shiny, eh, a ver, bien, acá tenemos entonces, vamos a hacer Shiny, si, digamos, el si o si lo vamos a hacer al gigante, porque está épico, si, amigos, está picardo, el gigante, me sirve una locura, acá está, excelente, eh, lo hacemos gigante, ahí está, y vamos directamente a ver, si podemos hacerlo, eh, Shiny, a ver, eh, Chimera, a ver, amigos, dale like, suscribirte, estamos por llegar a los 150.000 suscriptores, y vos tenés que ser parte de esto, amigo, obviamente, a ver, tenemos, vamos a ver si podemos hacer de a uno, si, con una fruta, vamos a ver si vamos a hacer con una fruta, y, al y, al último, le tiramos todas las demás, a ver, F Crax, el primero, falló, el primero falló, a ver, el segundo, el último le vamos a tirar todo, eh, al último le tiramos todo, pero, a ver, una también, eh, una, a ver, amigos, porque es la probabilidad de que calentamos la máquina, y puede ser que toque, amigos, puede ser que toque, amigos, a ver, a ver, que tal, nada, perdimos al Tini, me parece, si, a ver, el último, excelente, para, what the fuck, convertimos, a ver, acá, eh, ahí esté, ahí está, a ver, a la una, a las dos, a las tres, a ver, sale o no sale, pa, sale o no sale, Crax, nada, amigos, F, perdimos tres, eh, perdimos tres, y el último lo hacemos, eh, el último le damos todo, Crax, 37, tí, amigos, me llega a salir mal, amigos, me llega a salir mal, y yo, por ahí, no paso, Crax, me llega a salir mal, y yo, por ahí, no paso, a ver, Increíble, Crax, uh, amigos, está buenísimo, Crax, ¿está buenardo? No, Manhattan, amigos, está épico, Crax, mira lo que es esto, amigos, Está épico, amigos, increíble, viste lo que es eso, bro, viste lo que es eso, está buenardo, no, amigos, está muy bueno, está muy bueno, Crax, a ver, me desequipo todo, y me equipo al secreto Shiny, amigos, mira lo que es esto, Crax, por si alguno no se ve lo que es la habilidad, que está muy buena, amigos, la habilidad está muy buena, Se lo vamos a mostrar, a ver, ahí estamos, mis efectos, excelente, y vamos a ver, amigos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y mira la habilidad, amigos, la habilidad, Está muy buena, amigos, es como la habilidad de Chigo, amigos, es como la habilidad de Chigo, Crax, está zarpada, Crax, está muy buena, a ver, ahí estamos, otro golpe, y la habilidad, ahí está, a ver, No, amigos, está muy buena, muy buena, Crax, increíble, me regusto, amigos, en 17 segundos se empieza el trial, así que vamos, que tenemos 6 Shards, porque, Hoy, amigos, seguimos teniendo lo que es el evento por 2 de Gen, y experiencia, amigos, vamos a tener que conseguir, para poder seguir consiguiendo lo que es estrellas y demás, a ver, bueno, amigos, Ronda 100, cracks, ronda 100, a partir de acá, ya me toca el cofre, amigos, increíble, pensé que no me tocaba, pensé que no me tocaba, amigos, el cofre, increíble, ahora, la gran pregunta es la siguiente, ¿Me puede llegar a tocar otro cofre? ¿Se entiende lo que digo? ¿Me puede llegar a tocar otro cofre? Digamos, me tocó la 101, en la 102 me puede tocar otro cofre, 103, 106, 150 mil, ¿me puede tocar otro cofre o no? Esa, amigos, la gran pregunta, ¿qué me da a ver? Bueno, me dio una banda de cosas, ojo, no sé qué me dio, pero bueno, a ver, ¿me puede llegar a tocar otro cofre más? No creo, no creo, amigos, así que vamos a seguir, ronda 102, excelente, vamos a seguir hasta que moramos, ¿sí? A ver si me toca otro cofre, amigos, porque el cofre me tocó la 101, épico, cracks, 101, me tocó el cofre, nice to meet you, amigos, recuerden que hay un call, recuerden, amigos, que hay un sorteo activo en el video anterior, lo tienen como participar, así que no se lo pierdan, termina este viernes, y otra cosa importante, amigos, es que estamos por llegar a los 150 mil suscriptores, suscríbete y dale like, así sos parte de eso, papá, a ver, matamos a este 103, todavía no llegaron los tanques, ah, no, porque uno tiene slow y el otro tiene tanque, bueno, igual con el tanque, es una locura, amigos, ahí está, excelente, matamos a ese, épico, matamos al que está acá, uno está por subir, 126, creo, sí, amigos, está por subir, 226, amigos, increíble, estamos, amigos, estamos muy bien, estamos muy bien, ahí estamos, matamos a este, excelente, y vamos, ronda 104, amigos, ronda 104, botoncito, a ver si toca otro cofre, sería épico, creo que si tendría que ser así, así de probabilidad, podría ser cada botón, en cada botón, cada vez que pases un botón, te puede tocar un cofre, vamos a ver, no sé, no sé, porque, no creo, me parece que es un cofre por trial, ahora, la gran pregunta también es la siguiente, estamos en un directo, sí, somos muchos, y todos matamos al cofre, ¿quién, amigos, quién, quién recibe lo del cofre? el que hace más daño, o todos recibimos una parte, eso, amigos, también en los comentarios, pongámelo, porque es una gran duda, cracks, ahí estamos, 3Q, lo matamos, amigos, bien, ronda 106, pronto, matamos acá, 700 trillones, a este de 400, tuqui por ahí, excelente, épico, vamos a ese, bien, y vamos acá, amigos, excelente, cracks, me queda mucho tiempo, me queda mucho tiempo, vamos a ir a 107, creo que llegamos a la 110, fácil, creo que sí, eh, ronda 106, la 112 no la pasamos, porque estamos en la incubadora, amigos, para la 112 en la incubadora, amigos, con la incubadora, madre mía, cracks, vamos a hacer una locura con la incubadora, amigos, pero, mira, exactamente, mira, Santa Claus, 93 trillones, increíble, red bat 90, creo que salen todos a 100, eh, no sé, vamos a ver, ahí estamos, excelente, sí, Ginnor, ahí estamos, Ginnor, ronda 106, matamos al jefe, excelente, vamos por ahí, ahí va, 100 trillones va a ser, holiday baby, amigos, y red bat, seguramente que también, no, amigos, brutal, a ver, ahí estamos, excelente, tuqui, a ver, esperemos, esperemos, eh, esperamos, matamos a este de 10, que es un mini boss, y pasamos a la 107, creo que ya ese botón, no, el siguiente es normal, y la siguiente es botoncito, así que, vamos, que se puede, a ver, ronda 107, tuqui, matamos, doble cofre, amigos, doble cofre, amigos, increíble, cracks, doble cofre, una increíble, amigos, doble cofre, tenés más probabilidad de que te toque cofre, doble cofre, no, esto me encantó, amigos, esto me encantó, bro, doble cofre, no, eso es impecable, buenísimo, aparte, por ahí te da 10 cada uno, vamos a ver, Ginnor, 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 no me lo esperaba, doble cofre, ¿te imaginas? bro, ¿te imaginas? matar al jefe y todo cofre, todo cofre, sería épico, sería épico, cracks, a ver, ahí va, matamos a este cofre, a ver qué me da, a ver, este me da, exactamente 5, y con este me da otro 5, quiero que cada cofre te debe dar 5, sí, sí, pero es poco, amigos, es poco, me gustaría que sea más, pero bueno, pasa que es como un, el cofre vendría a ser como uno de estos, ojo, medio montón, ojo, que medio montón, amigos, excelente, creo que solamente te da fragmentos, no creo que te haya otra cosa, pero amigos, está épico, está muy bueno, me gustaría que te haya otra cosa, como si fuera un tique, porque el cofre no es algo normal, común, sí, yo lo nerfaría un poco, digamos, en vez de que salgan 2, que te salga uno cada botón, sí, a partir de la 100, pero nerfaría, con probabilidad de que salga, y si te sale, que sea con tique, o te dé algún token, yo pienso eso, amigos, ahí estamos, ronda 108, amigos, muy bien, cracks, te imaginas que me saca 3, 4 cofres, sería épico, ahí estamos, otro cofre, amigos, yo te, ahí, viste, cada cofre, amigos, cada cofre, digamos, cada botón te puede dropear un cofre, cada botón te dropea un cofre, amigos, ese picardo, cracks, cada botón te dropea un cofre, increíble, pero el anterior me tocó 2 cofres, amigos, en el anterior me tocó 2 cofres, es épico, cracks, ahí estamos, a ver, 25 cuco es un montón, a ver cuánto me da este, me tendría que dar un poquito más, ¿no?, lógicamente me tendría que dar un poquito más, a ver, ahí estamos, lógicamente me tendría que dar un poquito más, 5, 5, bueno, Messi, ahí estamos, estamos tardando mucho, no pasa nada, pero quiero ver, amigos, vamos a llegar hasta 110, quiero ver si en la 110 me puede llegar a dar otro cofre, no lo creo, porque yo pienso que es en cada botón, ¿sí?, si ya llegaremos al próximo botón, quizás que sí me podría llegar a dar otro cofre, bueno, amigos, importante, amigos, hemos cambiado de lugar las cosas, ¿sí?, creo que se ve igual, pero, bueno, yo estoy más cómodo, amigos, estamos más cómodos, así que, Messi, Messi, crack, mirá, tenemos la ventana, la tenemos ahí, la puerta la tenemos acá, estamos bien, mirá, está buenísimo, amigos, está muy bueno, a ver, ahí estamos, 13 cubos, cracks, 13 cubos, increíble, antes tenía la mesa acá, se acuerdan, amigos, pero estaba como, está diferente, pero bueno, ahí estamos, a ver, a ver, ahí está, 2 cubos, bien, quiero, amigos, quiero pasar de ronda, para ver si me llega a dar algo, a ver, ahí está, matamos, matamos, excelente cracks, ahí va, falta uno, hay falta de cambios, increíble cracks, bien, se alargó la lluvia, perdón, amigos, se alargó la lluvia, con todo cracks, se alargó con todo cracks, así que, seguramente, se escuche más o menos, pero bueno, hay que aguantar, amigos, F en el chat, ahí estamos, 15 cubos, 14 cubos cracks, 13 cubos, a ver cuánto me da, y, amigos, hemos hecho muchos fragmentos, ¿eh?, hemos hecho muchos fragmentos cracks, bastantes, ahí está, un cofre, excelente, bien, ¿cuántos?, 9 amigos, me dio 9 cracks, me dio 9 amigos, una locura cracks, una locura, bueno amigos, espero que te haya gustado el vídeo cracks, que te haya gustado el secreto shiny nuevo, los queremos mucho, y nos vemos en el siguiente vídeo, recordá que hay un sorteo activo, y suscríbete para los 150.000 cracks, adiós guapos.